Sí, Jordi Purrá, de Fundación Roura. Perfecto, ¿todo bien te sonido? Sí. Vale, super. La primera pregunta que tengo es... A ver, ¿cómo se me va a dar? La primera pregunta que tengo es emocional. ¿Qué has sentido cuando has oído el nombre de la fundación? Bueno, un chute. Y no solo he sido yo quien lo ha sentido, sino que me han comentado que estaban siguiéndolo en streaming de Fundación Roura y ha sido en plan final de mundial, ¿no? Un poco. O sea que muy emocionante, muy bonito. ¿Cómo valoras la experiencia de haber participado en todo este proceso y haber acabado, en tu caso, con el nuevo de las vilas? Sí, nosotros era la segunda vez que participábamos y, bueno, la primera no obtuvimos premio. Y la verdad es que, bueno, solo el hecho de participar, también a nivel comunicativo, también tenemos alguna alianza, pues, aparte con Naturgi, que nos sentimos comprometidos también, pues, para participar. Y, bueno, este año la verdad es que tampoco no he ido con la idea de ni un accésit ni un primer premio, ¿no? Entonces ha sido muy emocionante. Para quien no lo conozca, con una breve descripción, ¿cuál ha sido el proyecto que habéis traído hasta aquí? Sí, a ver, Fundación Robra tiene 12 proyectos de distintas ramas, una de gente mayor, una de más asistencial, otra más de generación de recursos y formación, de profesionalización de personas. Pero en este caso sería más bien dentro de la rama asistencial. Hay personas, a menudo desde otros proyectos, que necesitan un apoyo en la interpretación de documentación. A menudo son personas mayores, muy vulnerables, que necesitan también una formación en su vivienda de cómo utilizar ciertos electrodomésticos para ahorrar, etc. Y también, pues, para intermediar con entidades tipo Naturgi, bueno, social o incidencias que puedan haber. Y además, en menor escala, pero más importante económicamente, lo que sería rehabilitación energética, que vamos a domicilios de personas vulnerables de nuestro entorno, analizamos, miramos qué situaciones de temas de aislamiento, de electrodomésticos, de consumo, se pueden mejorar. Y ahí hacemos un listado de cosas prioritarias para cambiar en cada domicilio. Y en este sentido, pues, bueno, hasta ahora, desde el 2018 hemos hecho unas 70 rehabilitaciones y hemos llegado a alrededor de 1.000 beneficiarios contando la formación, educación, acompañamiento, etc. Nos hablabas antes de emociones ahí detrás en el streaming. ¿Qué ha supuesto este proyecto para todo vuestro equipo? A nivel emocional, ¿está siendo duro porque está en marcha? ¿Está siendo fácil, está siendo difícil? ¿Cómo lo valoráis? Sí, a ver, nosotros somos una entidad, pues, no diría pequeña, mediana, no somos una macroentidad, y presentarnos a subvenciones o premios de este tipo representa siempre, pues, un trabajo extra, no tenemos una persona dedicada solo a esto, lo tenemos que hacer entre varios, y, bueno, para nosotros es una apuesta y una inversión, ¿no?, de tiempo y de energías. Entonces, cuando realmente al final pasa esto, pues, se agradece mucho, ¿no? ¿Ha pasado esto? ¿Qué pasará después? Pues, nada, ya tenemos asignados, pues, el dinero que nos ha llegado ya está asignado, va directamente a la partida de educación, formación, acompañamiento y rehabilitación energética, o sea que todo el dinero que entra, ha entrado desde este aspecto, pues, va directamente al mismo tipo de acción, y, nada, esperamos, pues, que cada año podamos atender algo más de personas y, sobre todo, como habéis visto en el vídeo, no se trata solamente de un tema de volumen, sino de la intervención de Robra siempre es muy artesanal, ¿no?, siempre es muy, interviene muy a fondo con las personas, muchas de esas personas circulan por varios proyectos, la misma persona, pues, que veis con rehabilitación energética está cogiendo, quizá, alimentos de la despensa comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es una intervención muy, muy profunda y cada caso, cada persona, muy diferente, ¿no? Habiendo estado entre los ganadores de la tercera edición, vais a volver a la cuarta edición, ¿vendréis aquí? Sí, ahora todo está muy en caliente, yo supongo que sí, que nos presentaremos y también nos gustaría explicar nuestra experiencia el año que viene, quizá, si nos dan la opción, pues, de cómo han ido las cosas este año, qué hemos podido hacer con este premio y el impulso también que nos ha dado para continuar haciendo rehabilitación y acompañamiento personal, ¿no? Y para finalizar, a toda esa gente que se presente de nuevo el año que viene, ¿qué mensaje les podías lanzar? Bueno, muchos ánimos, los que ya se han presentado especialmente ánimos porque a nosotros, pues, nos han funcionado el ir repitiendo, ¿no? Y que no, que no, que no desfallezcan, que lo intenten, ¿no? Muchísimas gracias. A vosotros.